Agradecer a la gente que nos acompañó, a la gente que nos acompañó, que estuvo con nosotros en Lima, que confió en el equipo, que apoyó a la gente que no pudo ir, a la gente que nos recibió. Y eso no es normal, o no es que suceda habitualmente en un fútbol y en nuestro fútbol, en el cual el pensamiento siempre es el mismo. Si ganás sos héroe y si perdés sos un villano. En este caso fue todo lo contrario. Nuestra gente no solamente acompañó al equipo, sino también sintió la derrota, sintió el dolor, como todos nosotros, de la derrota, y sin embargo nos recibió de la manera que nos recibió. Y eso es para agradecer. Yo tengo un profundo y sentido agradecimiento con la gente de River.